¿Hay alguien? No, no hay nadie. Solo sombras, que escuchan los gritos silenciosos, murmuran al viento en el espacio. No, no hay nadie. Solo sombras que lloran, y huyen en tremendo espacio. Solo hay silencio. No hay nadie. No hay nadie. Abren sus ojos. Todo es blanco. Respiran y hay tormenta. No hay nadie. Solo mi voz que emite a recuerdo. Solo mis pensamientos que yacen en el olvido. ¿Hay alguien? No, no hay nadie. Solo yo, una ilusión. Segundo poema, le daba viejos mundos y no los quiero. Viejos mundos, los que hemos recorrido hoy. Los años han llegado. Las arrugas marcan nuestra partida. Viejos mundos, el que nos vio nacer. Viejos mundos, el que nos ve, el que nos golpea, el que nos exilia. Viejos mundos, el que nos brindó. Nos brindó una mano. Nosotros confiados en la vida. Viejos mundos, marcados por los golpes de la marea. Recuerdos absurdos, profundos. Recuerdos olvidados. Viejos mundos, somos los que recorremos. Quitamos el barro, subimos montañas y de un golpe con los párpados caídos nos deslizamos. Fuimos grandes, fuimos medianos, somos pequeños. Ayer y mañana. Porque hoy solo se es lo que es. Solo hoy. Somos un viejo mundo. Un mundo acabado. Un mundo cansado. No hay esperanza. Los mundos se acaban. Llegan los recuerdos. Llegan las tristetas. Y lo que nunca se olvida. Llegan las alegrías. Que tus mundos son. Y esos mundos se desvanecen. Tú a mi lado y yo a tu lado. Para terminar este poema. Inspirado en mi momento existe la partida de una obra. Ficilado. Tú, espanto. Tú, espanto. Amigo y enemigo inesperado. Hoy tocas mi familia. Con la tristeza. Llegaste. Con tus manos. Manos que desgarran almas. Joven alma. Machito cuerpo. Viejo cuerpo que se desvanezca. Corvo en mí. Cuerpo como líneas en desierto. Tú, espanto. Libera cientos de esa indexistencia. Dolor, vacío y nostalgia. Hoy por la eternidad. Sonrisas y cuentos que dan en el recuerdo. Barba blanca. Ojos pequeños. Luna en el seño. Inocencia divino viejo. Tú, espanto. Has liberado. De este cielo y de este infierno. Gracias.